Que pasemos una linda noche, que comamos ricos, que podamos bailar. Ya negocios los hicimos, tanto con probadores y con clientes. Así que bueno, nada, darles un fuerte abrazo a todos. Quiero invitar a que vengan más de lo que somos parte, de nuestra distribuidora. Los chicos, Juancito, Santi, Víctor, Mika, Fer, Liza, nuestra nueva distribución. Hoy tenemos la palabra para su presentación. Nuestros mentores, que ya nos presentaron a nosotros. Luis de Rubén, que nos pueden pasar. Se volvieron de vacaciones para estar con nosotros. Bueno, estos que estamos somos un poco... Los que tratamos de hacer un negocio lindo y juntar más amigos todos los años. Así que bueno, nada, esta es mi presentación. Un beso grande a todos, un abrazo. Y paso el micrófono a mi socio. Bueno, Diego está más verbotrático que los años anteriores. Se va a soltando, vamos con los años. El año que viene lo tenemos acá. Un stand-up, va a ser un stand-up. No, nada, lo felicito. Tanto Pagola, una convocatoria tremenda. Gracias a todos por venir. Es un esfuerzo lejos. Pero qué bueno que estén predispuestos a compartir y a disfrutar una noche. Y como dijo Diego, aprendimos de este individuo. Esta calle nos enseñó mucho a laburar lo que más aprendimos. Pero también aprendimos a disfrutar. Así que gracias, Rubito. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias por venir. Vamos a ver qué. No, no, dijo Diego, ya vendimos bastante. Por suerte, la verdad que los clientes se coparon todos. Y los proveedores también. Gracias a todos los que colaboraron para todos armar los combos para que los clientes se queden en las habitaciones. Así que gracias a la gente de Tres Arroyos, a la gente de Leritier, a la gente de Nequitos. Y bueno, un montón de empresas más que vamos a ir nombrando en el transcurso de la noche. Todos hacen posible esto, todos los proveedores. Que también un poco lo que aprendo con la gente de trabajo hace 20 años y que ya me siento parte de ellos y lo llevo en la piel. Así que siempre nos caracterizamos por ser amigos, tanto de los proveedores como de los clientes. Y cada uno de todos los que están acá no es tan de casualidad, sino que realmente los elegimos. Que son parte nuestra, que nos apoyan y les pedimos que nos sigan apoyando en el transcurso del año. Con todos esos productos que a veces sacamos nuestros, que es una prueba en el mercado. Pero necesitamos de ustedes para poder llevarlo a la venta, al consumidor final y que realmente lo conozcan. Así que un poco también la idea de este evento todos los años, más allá de aumentar y crecer en las ventas. Es fidelizar también un poco la relación con los clientes. Así que la idea es que cada producto que sacamos, que cada uno de todos los clientes que están acá, que son más de 100, los tengan en su negocio, en la góndola. Y bueno, nos den la oportunidad de que el producto realmente se conozca. Necesitamos de ustedes para que el producto sea más conocido y las ventas sean mejores para todos. Tanto para ustedes como para nosotros. También nos ponemos contentos de cada cliente que fue creciendo, que hemos visto en el transcurso de estos años, que son muchos, que nos siguen acompañando y que fueron creciendo junto a nosotros. Así que bueno, gracias por estar siempre. Esperemos seguir creciendo aún más. Hoy me decían algunos clientes, me merezco acá el lugar porque vengo de algunas fiestas de cuando recién arrancaron, en la cual éramos en un bar en Palermo, 20 personas, 40 personas. Juntar hoy más de 300 personas, la verdad que es muy lindo, muy satisfactorio. Atrás de esto hay mucho esfuerzo de todos lados, tanto económico como de trabajo. Y bueno, lo hacemos con gusto. Así que lo que deseo para esta noche es que disfruten, que la pasen lindo, que se diviertan y bueno, si se llevan muchos premios, buenísimo. Así que bueno, gracias y pasen la linda. Gracias a todos los integrantes del equipo que están aquí. Los nombramos, los nombramos, los nombramos. Juan Manuel. ¿Nombramos? Santiago. Son todos fendedores, ¿no? No. ¿Esa? ¿Vos? Administrativa. Bueno, ¿y para qué grado? ¿Nombre? Fernando. ¿Cargo? Dependidora. ¿Nombre? Brisa. Administrativa. Bueno, a vos, a vos, a vos. ¿Qué equipo te tengo, eh? Es un equipo fácil, mirálo. A vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Esta fiesta, dije que los había agarrado de cachorros y en la calle se hicieron perros. Bueno, podemos decir que es Caloni, sos Caloni. Con todo sube tiempo. Bueno, felicitaciones, eh. Por seguir apostando al país. ¿Nombre? Mila. ¿Nombre? ¿Nombre Diego? Sí, Diego. Mila es la que nos puso los límites siempre. ¿Sí? Pero hoy te vamos a hacer transpirar con el baile. Ah, bueno, no. No, no, no. No, no, no.